Un brote en esta residencia de Pedroche, en Córdoba, ha dejado ya nueve muertes y más de 80 contagios. En los últimos días, en Andalucía, el número de positivos ha aumentado un 30% en este tipo de centros. En España hay ya más de mil usuarios contagiados y los fallecidos se han duplicado en la última semana. Pues con esos datos sobre la mesa, las residencias vuelven a ser uno de los puntos que más preocupan. La recomendación del Ministerio de cambiar de puesto de trabajo a los empleados que se nieguen a vacunarse ha abierto el debate entre patronal, trabajadores, familiares y, por supuesto, también los mayores. Ernesto visita todas las semanas a su mujer en esta residencia. Él tiene 90 años y la pauta completa considera que todos los trabajadores deberían estar vacunados. Que debieran de vacunarse todos. Es lo que yo opino. Las residencias se llevaron lo peor de la pandemia. La vacuna supuso un respiro, pero esta quinta ola ha devuelto cierta preocupación. Un poquito de preocupación, pues sí. Esa vacunación obligatoria para trabajadores y también para familiares. Es una de las peticiones que hace la patronal de las residencias a este para evitar riesgos. Creen que las recomendaciones del Ministerio, por ejemplo, cambiar de destino a los empleados no vacunados, no se pueden llevar a la práctica. Eso lo pone de manifiesto el desconocimiento de las personas que toman esas decisiones respecto del mundo de las residencias. Porque una persona, un trabajador de atención directa, tiene que estar realizando esa atención directa. Según esta patronal, tan solo el 5% de los trabajadores de geriátricos en España han decidido no inmunizarse. Entre ellos, hay distintas opiniones sobre si debería ser obligatorio. No lo obligaría, pero sí que es verdad que le diría que es importante cuidarte tú para poder cuidar. Yo pienso que debería de ser obligatorio que todos estemos vacunados. Es verdad que no se les obliga a nadie. Pese a los contagios de las últimas semanas, desde las residencias nos dicen que por ahora la situación está bastante controlada. Nosotros tenemos mucha precaución y más últimamente con estos brotes que ha habido en algunos centros, actuamos con precaución. Y recuerdan que la vacuna ha devuelto la alegría a estos centros.